La vecina está picante, cante, cante Y a ella le gusta lo cante, cante, cante Más es música y más le ande Ande, ande Dando los filis que el barrio se ve la cara ¡Eh! ¡Oh, filino, filino! ¡Filino! 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 ¡Deja a filis por allá! ¡Hombre, entiendo lo que me dice! ¡Turufo al TV! ¿Qué fue? Radiadores M&M Calle Moca número 50, Villajuana, Distrito Nacional, República Dominicana ¡Pásalo! Esto es rumbo al TV, pero aquí se habla poco Aquí fácilmente Se te saca un ojo Tienes que llevarte de Mickey para que no te muerdas mal Y en segunda instancia te peinas O te haces rollo con nosotros ¿Con cuartos fuiste? Oye, tú sabes que yo vengo desde los alcarrizos Supermoreno, yo no cojo tu hechizo Si te pasas fácilmente Te guiso, porque tú sabes que todo Todo lo organizo ¡Dese y pase! Esto es rumbo al TV Seguimos en Vibola Esto es Kif ¿Qué es lo que es? Supernero, supernego, supernego Dale, cómete Coge el beat, yo lo doy se encuentran Es que yo tengo el flow pa' romperte Tú sabes que en verdad no soy alcahuete Porque en verdad realmente el super elemento Al carrizo vengo con un concorrizo Pa' darte a ti, pa' darte allí Oye, sé Tú sabes que lo que es por aquí Como quiera lo organizo Porque estoy prendido y vengo de los alcarrizos Oye, mi amigo ¿Cómo llegas a la mano de Rayón? Dime, ¿cómo tú llegas ahí? Dime Tú sabes que Rayón Music lo conozco hace varios años El tipo sabe el talento que yo poseo ¿Me entiende? Es La Victoria, ¿lo conoció? Tú sabes Es La Victoria Me le acerco y digo Rayón Que lo que vamos pa' el medio Tengo esto, tengo esto Vamos a romper Vamos a darle pa' allá Tú sabes, nos organizamos Smoking G Music ¿Cómo? Aquí no Espérate, no En este programa Smoking G Week ¿Cómo fue? Smoking G Music No, aquí no Aquí no ¿Qué se conoció en donde el mono mojado fue? Reyes del Humo Yo sabía que me lo diría contigo Ese desgraciado Reyes del Humo Así que ustedes lo conocen allá en el carrizo, ¿eh? Ajá Malévoros, perversos Están pecando 70 veces Yo sabía ¿Y qué más hay? Damele eso No ha habido pausa Ha habido fluidez Cuéntame, Felipe Tú sabes que estamos viendo un álbum en la calle ¿Un álbum? 15 canciones, 14 visuales Yo soy un álbum completo Tú sabes que cuando vino a toda la pandemia Y se toqueme a lo que Cogí para el estudio Y le di de eso a un par de tigres Tú sabes Cositas por aquí Cositas por allí Cositas por aquí Y hice un par de cositas En ese álbum hay Dembow Dale, sígueme Dembow Tengo Dembow Ajá Tengo rap Tengo trap Tengo música romántica Tengo de todo Un poquito Cuando tú le llegaste a la doña Con ese peinado ¿Qué te dijo? ¿A cuál doña? A la mamá suya ¿Qué te dijo? No, yo digo solo Te salvaste Me salvé Te salvaste Porque yo le llego a doña Leo ¿Tú sabes que tú? ¿Es un outfit? ¿Un outfit? Un flow smoking Oh ¿Todo y con smoking? Todo Ok Atención de crin No ando con ellos Todos los de ellos Son Los smoking Estamos de acuerdo Y andan ellos ellos Y yo ando con los míos ¿Estamos? Me puse la macarilla No estoy hueleando Lo que yo trajeron Ni nada El filtro Estoy filtrando Aparte de ¿Qué compañía? ¿Te está trabajando En alguna compañía? ¿O ese es el nombre tuyo? ¿Es tu coro? ¿O eres la compañía que te tiene? Esa es la compañía que me tiene Smoking G Music Tenemos ya un tiempo trabajando Gracias a Dios Tenemos varios temas en la calle Incluyendo el que tengo con Chuape Que te mostré ahorita Sí Agarra ahí ¿Tenemos un instrumental Para que le de un chingali Que tiene con Chuape? Tengo Lo que tú estás hablando mucho Tírame lo que tiene con Chuape aquí Tres Dos Uno Esto es Rumpa a Tipi Agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Agarra ahí Ese es el piquete que le gusta a la vecina ella se pone loca con el Femento en la búsina Este es el piquete que le gusta a la vecina Ella se me pone cuando me le subo arriba. Agarra ahí, 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 agarra ahí. Y esto es música de capo, cantillero, corredero. Esto es un solo cuidero, Nenoman supermoreno. Esto va pa'l pa' guerreros y pa' todos los pastilleros. Se pueden devolver si no vinieron con los cueros. La vecina está picante, cante, cante. Y a ella le gustan los cantes, cante, cante. Yo traje música maleante, cantando los Philly que el barrio se desacogó. ¡Eh! Oh, Philly no, Philly no, Philly no, para, Philly no, Philly no. Oh, Philly no, Philly no. Deja Philly por allá. Sí, 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 sí. Pues este programa está dañado. ¡Oh, no! Pero, atención a la DMC. ¡Eh! ¡No están trabajando! ¡Ay, no! Te veo llamando muchos departamentos. Cuidado si es que tú eres de... tú eres un chataqueche. Tecache. Te estoy hablando de... Tecache. Te veo hablando de... Cuidado si tú eres un... Tecache. Tecache. A Tecache le damos un dinero, andemos los Ferrari. Y a alguien los aportamos. Va bien. Va bien que caiga. ¡Epa! ¡Venga! Mira, Rayón te va con el fote y yo lo suelto para hacerte coro a ti entonces. ¿Cómo así? ¡Ah, pues tú crees que es! ¿Y tú crees? Y tú crees que cuando yo vayas, Rayón le va a estar suave a mí. ¡Ah! El fote está frío. El fote está frío. El fote está frío. No sé que yo, te vas con un trompón. Te vas con un trompón. No sé. Cualquier cosa que quiza él pueda hacer lo va a hacer en un instrumental. ¡Ah! 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 Hay otro artista más también a la empresa solamente usted. Hasta ahora mismo Smoking Jim Music. Tenemos varios proyectos. Y tenemos varias nuevas figuras también que vamos a incluir en la compañía. Hasta ahora mismo estamos trabajando el proyecto Super Moreno. ¿Ese filtro fue con Super Lenoman también? Super Lenoman. Chuape. También tengo algo por ahí con Cherry Scone. Y tengo algo también con mi hermanito. ¿Y cómo tú localizaste a Cherry? ¿Cómo se dio esa misión? Fue algo... Explícale a ellos. Explícale a ellos. ¿Cómo se dio esa misión? Fue una travesía con Cherry. Tú sabes que Cherry... Cherry... Mi hermano es hermano mío. Tranquilo. No, una travesía. Tú sabes que tengo una buena relación con Aparataje. Ajá. Aparataje. Tiene una buena relación con él. Hicimos el destroy que es la vaina. Nos juntamos. Armamos todo el marketing de video. Ajá. El loco el primer día no fue. Pero el segundo fue. Fue. ¿Quién tiró ese video? ¿Quién lo tiró? Eh... Los Menores Fears. Ese video está en YouTube. Lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Super Moreno también. Toda esa música está ahí. Te dije que tengo un álbum de 15 canciones. Ya has mencionado tres artistas duros en el mismo álbum. Otro más. ¿Tienes más featuring ahí mismo? Eh... Sí, tengo un featuring también con El Príncipe Baro. ¿También con El Príncipe Baro? ¿También con El Príncipe Baro? Ese que usted también. ¿No hace falta un consentador? ¿Y ese Tinho? Este Tinho lo mencioné. ¿O Tinho también? Claro. Son cuatro colaboraciones. Tinho, Nenomán, Chuape y Cherry. ¿Y Cherry? ¿Y no hace falta un entrevistador? Porque Rayón ya lo que le representa. Rayón está frío. A parte de eso también es... Pero, pero Rayón, pero... ¡Diablo! ¿Dónde? ¡Déjale al Guarrugán! Rayón tiene un olefán. ¿También? Rayón tiene un olefán. Di que está bregando con eso. Ahora no. Veo que Rayón puso la vena de juca ahora. ¡También la vena de juca! Yo está lavando Rayón. ¡Mira! ¡También está lavando! ¡Mira! ¡Tengo amendo los pantalones que tengo en mi casa! Para que breguen eso ahí. Tiene que cerrar este programa por lo alto. Porque usted ya me hizo un regalo de gente que se la pasan a usted. Entonces significa que usted la aplica, ¿verdad? Entonces, usted tiene que aplicarla para así. ¿Qué más tiene que tener? Te he dado un par de vallas. Dime. De los ras que están en el álbum. ¿De los ras? El de Tinjo. Ok. Vamos a darte un chín de los de Tinjo. Te debiste tirar una vaina al pecado. Y nosotros somos hijos de la calle. Calle. Porque en la calle nos criamos normal. Somos tiguereros, no nos hagan tres detalles. Antes de, antes de. Porque la dejamos pisar. Antes de. ¿Cuántos tenis tú llegaste? ¿Cuántos tenis empeñado para poder? Te dije que estoy vaciado. Te dije que estoy vaciado por los smokey. Nunca hubo, nunca hubo que empeñar unos tenis. Tú sabes que llegaron momentos que. Que te robaste el licuador en tu casa. No, tú sabes que llegaron unos momentos críticos. Que empeñaste el televisor. Todo, todo se fue. ¡Lo sabía! Todo se fue. ¡Se te ve! ¡Se te ve! ¡Me lo lleve! ¡Allá arriba! ¡Dame el flow! ¡Que esto cierra! ¡Esto es rumbo al TV! ¡Llévate de mini para que no te muerda mal! ¡Fuego! Llegaron los smokey G. Hasta que él quiere enviar el instrumental. ¡El héroe vito soy yo! ¡Introduce! Esto es la élite. Nosotros somos hijos de la calle. Red City Side. Los marcianos. Nosotros somos hijos de la calle. Otro nivel music. Porque en la calle nos criamos normal. Como tigueres nos van en tres detalles. ¡Detalles! Porque la dejamos pisar. Nosotros somos hijos de la calle. La calle. Porque en la calle nos criamos normal. Como tigueres nos van en tres detalles. ¡Detalles! Porque la dejamos pisar. Y nos violese el código. Para que no sienta el rafagazo. Tigueres reales que aman el Sicalia. Huéh. El Forderó eléctric sales. Junto hoy el Corredero y el Chivato. Que yo te olo capo y a lo taleteros. Todos juntos usando el calles viviendo el proceso. ¡Epeto en los caídos y vi respeto para los presos! Esto es música de esquina que le gusta a las vecinas Traficándola del callejón, el ruido de la cocina Muy real y extremadamente natural Te topa que lo sienta y cabecee criminal Comité loco, tocao de la mente y fundio del toco Es el amor que apuntao y de negro como no topo Calle en la verdad sin tuveo Llegale al meneo pa' que no sea víctima del tiroteo Es que aquí fundimos con pastillas y we no gusta el jolopeo Esto fue Ruf1TV Número 1 Nunca 2 ¿Qué pasó? ¡Ya!